Hola, Dios te bendiga. En el rema de hoy vamos a tocar un tema bastante polémico porque es un tema relacionado con la salvación. Todos los temas que son relacionados con la salvación son bastante, bastante polémicos, pero tengo que decirlo porque el Señor así me lo puso en mi corazón y vamos a hablar de la relación que tiene la salvación con las obras. Sabemos que la salvación de nuestras almas es por gracia y es por la fe en el Señor Jesucristo. Eso nos queda más que claro y sabemos que, por ejemplo, una persona que está en su lecho de muerte, si le predicamos y se arrepiente en ese momento y acepta al Señor Jesucristo y pone toda su fe en él y en ese momento parte, va a estar en la presencia del Señor, va a recibir salvación incluso sin haberse bautizado, incluso sin hacer ninguna obra que demuestre su fe porque realmente no tuvo tiempo para demostrarlo, como le pasó precisamente al hombre que estaba crucificado al lado del Señor y le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y el Señor le dijo ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que la salvación es por la fe en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo y por la confianza plena en él. Ahora, sin embargo, ¿qué pasa cuando sí tenemos tiempo después que nos convertimos, cuando permanecemos en la tierra? Y es que si Dios lo único que quisiera fuera salvarnos, pues entonces cada uno de nosotros con salvarse ya tendría suficiente y pudiera ir en ese mismo instante para el cielo, pero Dios nos deja aquí en la tierra una vez que somos salvos para que podamos hacer su obra. Y se supone que la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, si es verdadera, si es genuina, tiene que producir obras. Esto lo dice en el libro de Santiago y quiero leerlo. Santiago capítulo 2 verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y me llama la atención cómo el apóstol Santiago aquí hace un vínculo directo entre las obras y la salvación. Él está diciendo, ¿podrá una fe sin obras salvar a alguien? ¿Podrá simplemente una persona que dice que cree en Dios y confía en él, pero que no le sirve a Dios con sus bienes, con su tiempo, con sus talentos? ¿Podrá ser salvo esa persona? Y él nos está diciendo que la fe verdadera produce obras. El amor verdadero produce obras. Y esto tristemente es algo que incluso se puede dar en las iglesias hoy en día, que vemos que dicen, vamos a orar por los pobres, por los necesitados, aquí levante la mano, los que estén pasando por una crisis, por un sufrimiento, los que no tengan su sustento, levanten la mano, les oramos, les bendecimos, el Señor les va a prosperar, el Señor les va a ayudar y les enviamos con las manos vacías. Simplemente porque tenemos fe, tenemos fe en que vamos a declarar una palabra de fe y que Dios te va a suplir sobrenaturalmente, cuando nosotros podemos de lo que tenemos ayudar a los necesitados. Y esto lo vemos en la iglesia primera, la iglesia del libro de los hechos, no se limitaba solamente a predicar el evangelio con señales y milagros y a la impartición del Espíritu Santo. También se dedicaban a la ayuda de los necesitados, de las viudas y de los huérfanos. Y eso se hacía con el fondo de la iglesia, con el dinero que las personas donaban para la obra del Señor, se ayudaba a los necesitados. Pero tristemente hoy vemos que muchas iglesias tienen en su congregación personas muy necesitadas, personas que son viudas, que tienen una situación bastante precaria y la iglesia no les ayuda económicamente. Y eso es algo realmente muy triste porque la palabra de Dios nos enseña que no solamente tenemos que tener fe para orar y declarar una palabra de bendición sobre una persona, sino que si tenemos algo con lo cual le podemos ayudar en su sustento, en su problema, en su situación, debemos producir ese fruto de fe que se manifiesta en obras y que realmente demuestra que nuestra fe es genuina. Porque más adelante aquí dice el apóstol Santiago que los demonios también creen y tiemblan ante el Señor. Sin embargo, no tienen una conducta que demuestre que aman a Dios. Ellos son rebeldes contra Dios y siempre quieren ir en contra de los propósitos de Dios. Por lo tanto, cuando tú y yo conocemos al Señor y nos arrepentimos y no partimos en el acto, en la presencia de Dios, se espera de nosotros que demostremos nuestra fe con obras. Obras que demuestren que realmente hemos creído en el Señor, que realmente el Señor es el primero en nuestra vida. Porque si no tenemos estas obras, si tú y yo nos servimos con nuestros bienes, con todo lo que tenemos al Señor, pues entonces dice aquí la palabra que nuestra fe es vana, es muerta. Eso significa que esa fe no puede salvarnos. Es algo muy tremendo. Quiere decir que aunque la salvación es por fe, está vinculada también a las obras porque se demuestra nuestra fe a través de las obras. Y también hay un pasaje en el libro de Malaquías que cuando lo leí me llamó mucho la atención y también tiene que ver con esto. Quiero leerlo brevemente. Se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, en los versículos del 17 al 18. Si lees desde el 13 vas a ver el pasaje, se titula diferencia entre el justo y el malo. Y está muy interesante, pero quiero hacer énfasis en el último versículo. En los versículos 17 y 18 que dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vemos que aquí en estos versículos dos veces habla acerca del servicio, de la importancia que tiene nuestro servicio para Dios. Y vemos que nosotros los hijos de Dios dice que seremos un especial tesoro para el Señor en el día que él actúe. Y yo creo que cuando él dice esto se está refiriendo al día final, al día que se le llama también en la Biblia el día de Jehová, donde el Señor va a venir a dar retribución a cada cual según sus obras. Y dice que aquellos que le aman, aquellos que le sirven serán para él un especial tesoro, los perdonará. Quiere decir que habla de salvación. Aquí está diciendo estos que son mis hijos y que me sirven son aquellos los que yo le voy a perdonar. Dice como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Quiere decir que si un hombre tiene un hijo que no le sirve, un hijo desobediente, un hijo rebelde, a pesar de que sea hijo, pues entonces este hombre no va a tener el mismo trato con él que con aquel hijo que es obediente, que le sirve y que contribuye con la obra de su padre. Y luego lo reafirma en el versículo 18 diciendo entonces os volveréis y discerniréis. Es decir que vamos a discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Quiere decir que aquí está hablando la palabra de Dios como justo aquella persona que le sirve a Dios y como malo aquella persona que no le sirve. Y esto Jesús también lo ratificó cuando dijo que en el día final él va a llamar a las personas y va a decir vengan acá los benditos de mi padre porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste. Sin embargo aquellos que no lo hicieron les va a decir apartados de mí, hacedores de maldad porque estuve enfermo y no me visitaste, estuve hambre y no me diste de comer. Es decir que la salvación sí está fuertemente ligada a nuestras obras y no es que la salvación sea por obras, la salvación es por fe, pero por una fe genuina verdadera que se manifiesta a través de las obras porque la fe que no se manifiesta a través de las obras, la fe que no nos lleva a servir al Señor y a dedicar nuestra vida a él es una fe muerta y es una fe que no produce salvación. Gloria a Dios, espero que esta palabra te haya edificado y te haya exhortado a que dediques más de tu tiempo a servir al Señor. Si tú no sientes en tu corazón anhelo de servir a Dios, si no te conmueve la necesidad de tus hermanos, si solamente vives para ti y para tu familia, te aconsejo que ores al Señor y le digas Señor perdóname por esta actitud y ayúdame a partir de ahora a ser un hijo que te sirve, a dedicar parte de mi tiempo, de mi vida a ti. Ayúdame a buscarte de todo corazón para que tú quites de mí todo este egoísmo que me ha estado cegando y me ha estado limitando de yo entender que la fe que tengo en ti debe producir obras para que también produzca salvación. Gloria a Dios. Espero que esta palabra te haya edificado mucho y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para seguir estudiando y aprendiendo cada día más de la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Chao.